Sin importar si suma, resta, multiplica o divisa. ¿Listo? Primero. El paréntesis. ¿Cómo se resta? Ustedes ya lo saben. ¿Cierto? Vamos a hacer igual la resta aquí. ¿Cincher? Señora. Casi todas esas operaciones están casi como un triángulo. Sí, mira, van bajando, van bajando. Listo. ¿Cómo restamos? Igual. Mínimo común múltiplo entre los denominadores. Profe, sería 5 por... Profe, ahí se puede decir 5 por 10. Podría ser 5 por 10, pero miren que 10 es múltiplo. Es múltiplo de 5, profe, entonces es un 10. Entonces es el 10. Es el 10. Es múltiplo de esto, entonces, es el número grande. En este caso sería... 10. Listo. Ahora. 10. Ahora entonces miramos. 5 por qué me da 10? Por 2, entonces sería 2 por 3, 6. Exactamente. Sería 6. Y ahí sería 4, profe. 10 menos, ¿no? Ahí sería 4. 4, ¿cierto? Porque 10 por 1, 10. ¿Qué me da? 4 por 1. 4. 4. Listo. Ahora. Ya tenemos el mismo denominador. Ahora son 12. ¿Cuánto sería 6 menos 4? 2. ¿Se puede simplificar? Sí, no, profe. Sí, profe. Digo, sí, profe. No, profe. Un quinto. De 2 sería 1 y de 10 sería 5. 5, profe. Miren que acá no lo simplificaron. Miren que acá no lo simplificaron. Pero sí se puede simplificar. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el ejemplo y vamos a ver si nos puede dar lo mismo o no. Luego de que resolvimos el paréntesis, ¿qué se hace? La multiplicación. ¿Por qué? Porque la parte de la suma es una suma. Entonces hacemos la multiplicación. Recuerden que multiplicamos con el que tenemos al frente. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, entonces ahí sería 2. Ah, no. Pues entonces tenía que sacarle el mismo. Sí, sería 2. ¿Cierto? ¿4 por 10? No, sí. Sí, señor. ¡40! 40, profe. Exacto. Correcto. 2 cuarenta o 1. 40 o 1. Y simplificamos eso. ¿Cuánto nos da? Un 20 a o. Esto sería 1 y 20 a o. Un 20 a o, profe. 20 a o, profe. 20 a o. Un 20 a o. Miren acá. Ah, sí. Profe, ahora es con el primer número. Ahora se suma con el primer número. Digo que es la primera fracción. Sí, señor. Ahora sumamos ya lo que nos queda. ¿20 es múltiplo de 10? Sí, señora. Por 20. Sí. Sí, ¿cierto? Sí, esto como 20 es múltiplo de 10. Entonces, 20 sería el denominador. 20 sería el denominador. Entonces, 10, ¿por qué me da 20? Por 2. Entonces, ahí sería 8. Entonces, sería 4 por 2. Sí, señora. 8. Y sería el otro, sería 1. Menos. Más 1, sería 9. Entonces, daría 9 de octavos. Míralo acá. ¿Se puede simplificar? No, profe. No, profe. No, señora. Listo. Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma? 9 veinteavos. 9 veinteavos. Ok, perdón. Listo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Más o menos. Copien este ejemplo. Copienlo. Si quieren copiar, es mejor que copien las operaciones así como las vamos haciendo acá. Listo. Frente de cada uno. Las operaciones que vamos trabajando. Para que sepan de dónde sale cada resultado. Listo. Entonces, copiarlo y me cuente. Entonces, ¿copiamos el ser? Sí, señora. Copian ese ejemplo. Gracias, profe. Teacher, los traje yo en el coronavirus. Mira, mi copia. Mi copia de China. Profe, la copia de Ana se parece mucho a Ana, pero lo único que no se parece es el nombre. Sí, teacher, esa copia chiviada, hay que regresarla a donde vino. Ahorita terminan de copiar el eje. Entonces, ¿acá qué hicimos? Acuérdense que es la resta, chicos. Mira, hay que mirar los signos. Restamos. Mínimo común múltiplo 24. Restamos nos da 3 sobre 24. Simplificamos. ¿Cómo simplificamos? Nos dividimos en 3. 3 dividido 3, 1. 24 dividido 3, 8. Es el resultado simplificado, o sea, que colocamos aquí. Estos numeritos bajan igual por ahora. ¿Y qué operación sigue? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Exacto. ¿Y cómo multiplico yo? De frente, ¿cierto? Listo. ¿Uno por uno? Uno. ¿Y dos por ocho? Dieciséis. Dieciséis. Listo. ¿Este número baja igual? ¿Y cómo sumamos? De frente. Ah, no, profe. ¿Qué profeidad? Diagonal. Cuatro veintiuno. No, mentira. ¿Ustedes creen que hay en común algún múltiplo entre estos dos? Sáquenlo. El mínimo común múltiplo. ¿Cuánto les da? Profe, pero ¿cuál sería? ¿No? Sí, yo sí. Yo creo que sí. No. Yo pensé que... Yo pensé que sí habría como un múltiplo. Y busqué, pero no hay ningún múltiplo ahí. No, no hay. Cinco. No hay. ¿Cierto? ¿Cierto? Listo. ¿No fue dos? ¿Debaja el dieciséis? No, ¿cierto? Dos. Bueno, le puedo sacar mitad de cinco. Lo dejo igual y a dieciséis es... 89. Dejo el nueve. Listo. Dos. ¿Cierto? O más cinco. No le puedo sacar mitad. Pero debajo el cinco. Cinco. Debaja el ocho. Cuatro. Debaja el ocho. Cuatro. Cuatro. ¿Otra vez dos? Debaja el cuatro. Dos. Y debajo el cinco. Cinco. Y acá el dos. Otra vez dos. Prope. Debaja el dos. Cero. Uno. ¿Cierto? Porque dos divididos da uno. Así. Y acá iría... Sí. Y acá iría un hito. Que queda ahí muy oscuro si lo escribes. Aquí haría cinco. Multipliquenme todos esos números. Cinco por dos, diez. Por dos, veinte. Por dos, cuarenta. Por dos, ochenta. Ese iría el mínimo común múltiplo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes denominadores serían? Ochenta. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Cinco por qué? Me da ochenta. Miren una cosa. Cinco por dieciséis, ¿cuánto es? Ochenta, profe. Exacto. Entonces, cinco por dieciséis, ochenta. ¿Por qué? Porque miren que no tienen nada en común. Cuando no tienen nada en común, lo que hago es multiplicar. Entonces, yo ya sé que cinco por dieciséis es ochenta. Entonces, multiplicamos por, señora. Ya terminó yo en minuto. Ay, sí. Entonces, acuérdense que vamos en un dieciséisado. ¿Listo? Ya nos vemos. Vale, profe. Vale, profe.